Lucas es el joven que junto a Lautaro salieron el viernes pasado a festejar por el triunfo de Argentina y no se supo nada más de ellos. Hasta hoy que aparece el cuerpo calcinado de Lautaro y obviamente hay mucha desesperación y mucha tristeza en el entorno familiar. Martín. Exactamente, estamos hablando de una investigación que se está desarrollando en este momento. Estamos con los teléfonos prendidos porque llega información permanentemente y en estos momentos la investigación está dividida en dos. Por un lado, abocada a saber quién es el asesino de Lautaro. ¿Quién estranguló a Lautaro? Eso es también información reciente que acaba de conocerse por parte de la autopsia. Lautaro fue asesinado por una compresión mecánica en el cuello. Alguien lo ahorcó hasta romperle el cuello, lo golpeó en la cabeza y luego lo prendió fuego. Por un lado, se está investigando y se está buscando quién es ese hombre, quién es ese asesino. Y por el otro lado, la búsqueda de Lucas. ¿Dónde está Lucas? Que por suerte todavía no podemos hablar de un cuerpo, no podemos hablar de un cadáver, no podemos hablar de una muerte, podemos hablar de una búsqueda que ojalá sea con una persona viva. Pero en este momento, esas dos investigaciones están en curso. Ahora, este desenlace recién lo charlamos aquí a Consoledad. En pocos días, tres personas calcinadas. ¿Esto es el narcotráfico, Martín? Cuatro personas, te diría, porque se sumó un cuerpo más de otra persona que no tiene nada que ver con todo esto. ¿Pero esto es narcotráfico, Martín? En este caso, en el de Lucas y Lautaro, en principio no. En principio no es narcotráfico y en principio no es tampoco una cuestión de un secuestro ni de un robo. Acá hay otra cosa. Ahora, pero digo, ¿cuándo llegamos a ser un país en el que en cuatro días aparecen cuatro cuerpos de jóvenes calcinados? Porque está el caso de los dos mecánicos, el caso de Lautaro. ¿Cuántos años tenía Lautaro? 18. 18 años y lo estrangulan hasta romperle el cuello y lo prenden fuego. Y un chico que, obviamente, para lo que es una investigación, lo que pasó con Lautaro es un pésimo síntoma para la búsqueda de Lucas. Por supuesto. Y ahí hay un punto crucial, que es una duda que tienen los investigadores. Por lo general, cuando se dan estas desapariciones de dos o tres personas juntas, cuando aparece el cadáver de uno, aparece muy cerquita el cadáver del otro. Pasó en el caso de los mecánicos, desaparecieron juntos, fueron víctimas de un ilícito, aparecieron los cuerpos quemados. Me voy atrás en el tiempo, el caso Forza Ferron y Vina del triple crimen de General Rodríguez. Los tres fueron víctimas de un ilícito, los tres aparecieron juntos. En este caso, llama la atención, ¿por qué aparece Lautaro asesinado y no aparece Lucas? Cuando la lógica indicaría que si los dos fueron víctimas de un ilícito, deberían haber sido... Ahora, un ilícito no termina con una persona con el cuello roto y semicalcinada. Por eso Mariano preguntaba lo del narcotráfico, porque estamos acostumbrados a escuchar en las crónicas de ese nivel de salvajismo cuando está ligado al narcotráfico. Digo, un ilícito, un robo no termina así. Cuando me refería a un ilícito, me refería a un ajuste de cuentas. Sí, podría ser, podría ser. Podría ser también... Pero es del estilo mafioso, a eso lo que... Sí, no, no, que es mafia, eso es seguro. Acá no, a ver, acá puede haber sido un ajuste, supongamos que es un ajuste de cuentas, que está bueno decirlo... O que los chicos vieron algo que no tenían que ver. Claro, pero evidentemente detrás hay una asociación ilícita mafiosa. Sin duda, eso sin duda. Eso sin duda. Porque digo, ¿cuántos calcinados hasta nos remites a José Luis Cabeza? Digo, el cuerpo calcinado nos remite a José Luis Cabeza. ¿Que hay mafia detrás de esto? Sin dudas. Pero al mismo tiempo surge mucha información que en estos momentos están analizando los investigadores. Por ejemplo, repaso brevemente. Lucas y Lautaro desaparecen el viernes. La autopsia dice que a Lautaro lo asesinaron ese mismo viernes. Ese mismo viernes, tres horas después de la desaparición. La justicia tiene la conversación entre Lucas y Lautaro. Lucas lo pasa a buscar con el BMW a Lautaro. No se comunican por WhatsApp, que sería más complicado, porque no apareció en los teléfonos, uno apareció quemado, tener la conversación. Se comunican a través de Instagram. Y la hermana, o creo que es un familia, creo que es la hermana de Lautaro, tenía la contraseña. Se la pasa a los investigadores y tienen la conversación entre Lautaro y Lucas. En esa conversación, Lucas le dice a Lautaro, te paso a buscar y vamos a ver a alguien. Lo saben los investigadores. Nosotros también no lo vamos a decir para no complicarlo. Le dice, vamos a ver a alguien. Y efectivamente, van a ver ese alguien. ¿Cómo lo saben los investigadores? Porque hay un testigo que dice que esa misma noche estaba parado en la puerta de su casa, también en Florencio Varela, se para un auto con las mismas características del BMW y dice que dos chicos, que los reconoce como Lucas y Lautaro, le preguntaron, ¿Sí, la casa de tal persona es esta? Y el vecino le dijo, no, es acá la vuelta. Bueno, eso que les estoy contando es la piedra angular de esta investigación. ¿A quién iban a ver? ¿Dónde se encontraron con esa persona? ¿Y por qué motivo se iban a encontrar? Y les cierro el círculo con esto. En las últimas horas, la justicia allanó la casa de un comisario muy importante de la bonaerense. ¿Y por qué allanó la casa de un comisario de la bonaerense? Porque encontraron que el hijo de ese comisario tenía un contacto horas antes de la desaparición con Lucas. El hijo del comisario estudia para policía y hoy tenía que recibirse como policía. Le tomaron declaración testimonial y ese hijo del policía dijo, sí, es verdad, yo hablaba con Lucas, pero yo esa noche no los vi. Sin embargo, hay una información muy certera que dice que el auto, el BMW, estaba en las inmediaciones de la casa de esa persona. Es todo muy extraño y se está armando el rompecabezas. Es muy extraño y muy complejo, con elementos muy complejos porque aparece la policía también dentro de la investigación. Lautaro tuvo el peor final. Lo encuentran con tan solo 18 años, asesinado y semicarbonizado. Es tremendo imaginar lo que ha vivido ese joven. Estamos en la puerta de su casa. Carlos Estrionet, escuchamos. Tremendo lo que vivieron los familiares. Tal cual sole hoy a la mañana, una camioneta de la municipalidad, del partido del presidente Perón, aquí en Bosque, donde estamos trabajando, vino por dos de los familiares de este chico. Los llevaron hasta una oficina muy cercana de aquí, de esta misma localidad, presumiblemente para reconocer algo vinculado al cuerpo. Esto sucedió y después volvieron y obviamente, imagínense lo que fue ese momento. Los gritos, la desesperación. Saber estos detalles que contaba Martín, también de un cuerpo que tal vez fue asesinado muy pocas horas después de haber sido secuestrado. Quiero decir, un chico que fue asesinado seguramente a minutos de haber sido secuestrado porque el estado de descomposición del cuerpo era avanzado. Como decíamos, quisieron incinerarlo por partes y esto no se pudo, por eso se pudo saber también la identidad de él por una zapatilla, por un piercing, por una camiseta de la selección argentina que vestía al momento de irse y el frente del lugar donde, la casa donde, el chico salió ese viernes y nunca más volvió. Pudimos averiguar por unos vecinos que se habría subido un auto enseguidita que salió de su casa, pero bueno, nunca más se supo de él y a los 15 minutos su celucia había estado bloqueado o desconectado. Por eso es que ahora, un chico de 18 años que aparece muerto, y la incertidumbre de qué es lo que está sucediendo con el otro joven de 28. Para la familia solamente tenían el dato de que habían salido a festejar el triunfo frente a Países Bajos, es decir, no había nada, digo, en el momento en que hacen la denuncia y además no alegaron nada como móvil. ¿Carlos? Nada. Aquí, desde este lugar, lo que siempre insistieron, lo sabes, Marían, que hemos hablado también con la prima, con familiares de Lautaro, que lo que decían es, se equivocó de momento, era otro momento, era otro lugar, se subió a un auto que no debía, no eran amigos, insisten en que estos dos chicos no eran amigos y que tal vez, a ver, la mala fortuna de nadie, porque aquí hay un hecho delictivo, pero digo, haber estado en un momento donde se lleva adelante un delito y él se termina convirtiendo en una víctima solo de casualidad. Claro, estaba en el lugar equivocado. Y con la persona, evidentemente, y ahora son horas en donde se van a empezar a sumar datos. Hablando de datos, Martín, te va llegando información. Lo que tiene comprobada la investigación es que no salieron a festejar la victoria de Argentina contra Países Bajos, eso que se decía en un primer momento. Fue una excusa. Eso. Sí, no salieron a festejar. ¿Cómo sabe la justicia eso? Por la conversación que yo les digo a través de Instagram.